Amigos, ya estamos de regreso. Ante un desastre natural, las mascotas también se ven afectadas y para saber cómo protegerlas, hemos invitado a la doctora Marta Sánchez, M.D.M., Álvaro Rentería, bombero rescatista, y Daniel Yargues, portavoz nacional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FIMA. Quien nos acompaña desde la ciudad de Washington, D.C., bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, vamos a empezar contigo, gracias por acompañarnos. ¿Qué recomendaciones tiene FIMA para estar preparados? Pero bueno, en un segundo vamos a pasar contigo, Daniel, pero vamos a empezar aquí en la casa. Doctora, ¿cómo preparamos a nuestras mascotas en el momento que se viene un huracán, hay aviso de tornado, inundaciones, cualquier desastre natural? ¿Cómo lo preparamos? Los animales tienen una sensibilidad increíble para notar cambios drásticos atmosféricos, como que viene un huracán, un terremoto, y es un mecanismo de defensa, ¿no? Y nuestras mascotas tienen esa sensibilidad, pero se confunden, no entienden qué está pasando, les da miedo, les da ansiedad, y hasta pueden llegar a morder de ese miedo. Es importante que estemos calmados para pasarle eso a los animalitos, esa energía. Hay que buscar un lugar seguro en la casa, un cuarto, donde llevarlos durante el evento catastrófico. Si tienes una jaulita, un animal pequeño, ponla en su jaulita, que se sienta cómodo. Muchas veces se pueden usar recursos anti-ansiedad, como aerosoles anti-ansiedad, que eso se consigue en las tiendas hoy en día en todos sitios, camisas anti-ansiedad. Y si puedes planear de antemano, como en un huracán, habla con tu médico veterinario para medicinas anti-ansiedad en animales que son muy, muy ansiosos. Claro, bueno, y ese de tenerle su juguetito al lado o cosas que le gustan, su calma, su olor. Que lo calmen. Que lo calmen. Tienes que prepararle como si fuera un niño. Una bolsita y le vas a poner comida y agua. La comida debe ser de lata para que requiera menos agua, no le de tanta sed. Tienes que poner los medicamentos que esté usando. Tienes que ponerle, como dices, un juguetito, una frisa, algo que lo calme. Importante, una foto de tu animalito. Porque si se te pierde, no puedes decirte, el gato negro se me perdió. Tienes que tener una foto. Y además un papel que documente que está vacunado para que lo acepten en los refugios. Si no, no lo van a aceptar. Y lo último, tienes que tener una cajita con artículos de primer auxilio. Porque si se hiere, no hay nadie que te pueda ayudar en ese momento. Tú le tienes que curar la herida. Claro, bueno, muchísima precaución. Álvaro, estás con Nani, que está divina. ¿Cómo es el entrenamiento de los perros de rescate? Fortunadamente, FEMA nos da muchos recursos para seguir mejorando. Pasan los años, pasan los desastres naturales. Y hemos mejorado entrenando en diferentes estados. Desde los Estados Unidos, desastres naturales controlados. Entonces, por si acaso hay un desastre, como dice la doctora, los animales se ponen muy nerviosos. Entonces, con la práctica, cuando vamos a un desastre, el animal cree que es una práctica. Y entonces, puede hacer el oficio de ella, que es encontrar gente con necesidad. Muy bien. Y bueno, en el momento que ya pasó el desastre y todo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tienes que tener en cuenta que no puedes salir hasta que estés seguro que todo está en calma. Tu animalito no puede salir suelto, porque pueden haber derrumbes, pueden haber cables eléctricos en el piso, pueden haber líquidos que son tóxicos. Si tienes un animalito que tienes que caminar, un perrito grande como ella, cógelo en una correa muy corta y llévalo que haga sus necesidades. Un animalito pequeño, manténlo en su jaulita, hasta que todo esté claro y recogido. Mucha gente se preocupa muchísimo porque hay algunos shelters donde te mandan y precisamente no te dejan llevar los animales. Sé que ahora esto ha cambiado. Vamos ahora con Daniel, el experto de FEMA. Bienvenido, Daniel. Qué bueno que pudimos establecer la conexión. ¿Cuáles son las recomendaciones de FEMA ante un caso de estos? Hola, Ana María, un placer estar con ustedes. Bueno, una de las cosas que nosotros pedimos es que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen a su mascota sola en casa. Nunca hagan eso. Hagan planes, como lo mencionaba la doctora y los expertos ahí con ustedes, como si fueran parte de la familia, que tengan comida, medicamentos, que tengan también su placa con el nombre, dirección, un número de teléfono para poder contactarlos. Recuerden que durante un desastre puede haber caos. Y si su mascota se pierde o se separa de ustedes, que las autoridades locales puedan saber dónde es que pueden regresar a esa mascota. Pero bueno, incluirlos en los planes de emergencia, Ana María, es súper, súper importante porque son parte de nuestra familia. Claro que sí, Daniel. Y me encanta que ya estén dando esos cambios y también FEMA se esté preocupando por nuestras mascotas. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Álvaro, gracias, Ani, un placer. Y doctora Marta, muchísimas gracias como siempre. Hay que quitarse el sombrero ante animalitos como Ani, que salvan vidas y recatan personas en casos catastróficos como los que estamos hablando. Así que hay que felicitarlos. ¡Bravo, Ani! No, no, es muy lista y además muy juguetona. Señores, hacemos una pequeña pausa. Ya saben, hay que mantener nuestros animalitos a salvo. Gracias.